Música Entonces, ¿qué? Manada ¿Cómo están, amigas y amigos? Pues acá les cuento que con vientos de cambio Hoy que viva el punk Porque el punk es anarquía El punk no solamente es rabia El punk también es contestatario Ya ves, mamerto, sí El punk no se queda con nada Nosotros no somos un poste cagado y vomitado Nosotros nacimos con una resistencia social y económica Desde los años 70 en Inglaterra Lo que tenemos es historia Y no se les olvide que el punk es música Claro que sí por todo el territorio colombiano Que me dicen de Manizales, Medellín, Bogotá Ah, llave No nos podemos olvidar de complot De mutantes, de la pestilencia Que van todas Pero además que nosotros no tengamos estratos No significa que no tengamos clase y cultura, llave Ah, y tenemos también cultura para pensar en el medio ambiente Porque nos está doliendo Colombia Que no puede respirar, llave Ah, 39.5% de contaminación del agua 25.3% de la contaminación del aire Y un trato súper mal llevado, llave De los residuos sólidos En un 18.3% ¿Qué pasa, mi gente? La noche negra, la vaca oscura Y yo que no veo Un poco de amor por el medio ambiente No quedaría nada mal, llave Somos una especie más peligrosa que un papa con afro No, no Más peligrosos que una basenilla con filo No, no En serio, yo soy Roxana Punquiaguda Positiva Ambiental Aguda Café picante